Hola gente, muy buenas, sean bienvenidos al canal, yo soy su amigo Bid y el día de hoy vamos a continuar con Rain como pueden ver es nuestra tercera pantalla, ya llevamos avanzado, nos muestra lo que ya hemos visto hasta el día de hoy que pues es una especie de mundo perdido, una especie de ciudad perdida automata, entonces vamos a ir continuando para que ustedes lo vean, la última vez viajamos, encontramos varias automatas, entre ellos una nave submarina o una especie de tiburón submarino, encontramos una especie de robot, el cual ya habíamos encontrado al principio del juego de hecho les comenté en uno de los videos anteriores que era un automata que nos había liberado un trofeo y así encontramos varias cosas, aún me quedan algunas respuestas porque no sabemos que rollo con el niño más que repito tenía una madre, un padre y se perdió, pero no sabemos si esto es un sueño en sí o si básicamente el niño está perdido o qué rollo, todavía no sabemos qué onda vale, solo sabemos que parece ser que era una expedición sabemos que el niño venía en el barco junto con esta fantasma que supongo que debe ser su padre y pues más de ahí no vale, entonces hemos ido avanzando haciendo ciertos puzzles hasta llegar hasta donde está este automata que nos va a ir guiando igual y si me pierdo chicos es porque ya tiene como una semana que no juego este juego entonces vamos a ver cómo nos va vale él sube por ahí, nosotros por acá aquí es donde encontramos este una pieza de todos modos voy a checar a ver si no se quedó ay wey what the fuck vale, si está agarrada la pieza así que vamos a regresar ok, ¿cómo subo? what the fuck ahí está vamos subamos vamos a seguir al automata a partir de aquí no sabemos qué rollo así que vamos a ver a dónde los lleva este nuevamente sean bienvenidos los modos en el canal ya saben mi nombre es Vir si no pues ya lo saben ah mira hay que abrir aquí perdón este, no puede pasar interesante, vamos a abrir debe haber alguna especie de puerta o algo así vamos a ver vale aquí parece que está cerrado debe ser aquí, si vale dejamos que pase nuestro amigo ok, ya dejamos que pasara ahora lo que tenemos que hacer es fijarnos muy bien que no se nos olvide nada vale él sigue para adelante él sigue por su camino quien sabe a dónde va me pregunto si esta puerta se podrá abrir supongo que no supongo que no por allá ahí nos abrió el camino me pregunto si no hay alguna agarradera creo que no, creo que es todo vamos a ver ok, aquí bajamos ¿se puede subir? ya no, una vez que bajas ya no puedes subir vale bien ok, a ver ¿a dónde carajo se fue nuestro amigo creo que por allá déjame salir ok, nuestro amigo está allá tenemos una puerta aquí supongo que esa es la del puente donde venimos no, va a ver no, va a ver no, va a ver no, va a ver esta zona me recuerda creo que ya la vimos sí, ya la vimos ya sé a dónde voy a salir sí interesante él abrió la puerta ah, mira ok ¿a dónde carajo nos transportó? ah, carajo al último piso supongo que es para aquí ahí no, no, no hay una no, no no, no no, no 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 Ok, eso lo hizo forrecer. Ahora aquí fue donde venimos. Vale, vamos a seguirlo. Ah, si, tengo que poner la piedra. Corre, corre pequeño amigo. Vamos a poner la piedra. Se abre la puerta. ¡Giantres! Por eso digo que pasa. Ah, interesante, mira. El va hacia allá. Ok, no hay nada aquí. Pero puede que acá sí. Ah, mira, interesante. Otra pieza. Interesante. Una pieza se me quedó. Carajo. Bueno, pues ya. Ah, es la que está. Ya me acordé. Es la que está en el pasillo. Ya, ya, ya. Que no agarramos porque tenía muchas, este... ¿Cómo se llama? Muchas vidas. Digo, muchos de esos fantasmas. Ya recordé, ya recordé, ya recordé. Vale, hasta aquí vamos bien. Vamos a ver qué más nos tiene que traer. Ok, él va por ahí. No está por acá. ¿A dónde nos va a llevar? Ok. Ah, ok. Nosotros por aquí. Dios, como escucho el sonido. Escucho bastante bien. Ah, mira, es que él va por aquí No, no se agarra por ahí Me pongo que para allá tampoco Vale, continuamos A ver, vale, por ahí no Nuestro amigo va por aquel lado Ok Pensé que habría algo Ay, me caí Ah, hay que regresar todo el camino Qué horror Bueno, al menos sabemos cómo llegar A ver Vamos Lo único mal es que no le agregaron un modo de correr o algo así Entonces quizás por esa parte Está un poco perdida O perdido el juego Dios, mucho sueño Debería haber algo aquí Porque no lo hay Nada Dole, no importa Nuevamente, revisamos bien Subimos En el pasillo no hay nada No Tampoco Vale, vámonos No hay muchas almas ahí Demasiadas para mi gusto Y regresamos a dónde Al principio Donde lo liberamos Vale Vale ¿Y esta puerta? No se puede abrir Vamos Vamos al reverso Oh, eso aparece Wow 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 Que bien Esos balones de frame Wow 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 Vale Vale, a ver Vamos a caer ¿Dónde está? No hay algo oscuro ¿Vale? Vale 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 No hay mal recuerdo Por aquí había una subida Vale Buenas noches, caray, colo La última pieza Tengo las 4 Vámonos Uy, carajo Se pasan Hay demasiados ahí Son como malos sombras No sé qué sean realmente Se prendió la huella, compadre Bueno, pues yo llevo mi automata Uy, carajo Ah, les prendió fuego a todos Hay varios autómatas aquí Aparece en cierto tiempo Me imagino esas sombras Cada cierto tiempo Vale, ya regresamos al inicio Doble estatua esta Deberíamos poder abrir la puerta Que no pudimos antes Pasar a otra sección Bueno Bueno, pues no se puede Vale, ahora sí Ahí se va a parar Oh, va a ser de luna Su amigo No lo puede levantar No es tan molesto ¿A dónde va? Ok Ey, necesito la luna ¿A dónde rayos va? Eso no me lo esperaba Es una caverna Es una caverna de las estrellas Ah, vamos a abrir El niño le da poder Ah, mira, interesante Abrió la pared No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, es que él te sigue Ya me había olvidado de eso Ya, pendejo de mí Ya, pendejo de mí Pero, 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 me había olvidado que él te sigue con la pelotita, se me había olvidado esa parte Ok, ya, 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 ya No hay moho uncharted Soy que le Nathan Drake el tipo Bueno, pues ya está Espera, ¿qué? Ah, ok, que es uno de esos portales Bien raros Vale Es uno de esos portales Bien raros que según estás arriba Y luego estás abajo Nadie los entiende, pero bueno Vale Ah, ya Sacamos la escalera Y subamos Qué tontería la verdad Pero bueno Cosas Que hay que ver Listo Una especie de portal Qué loco, ¿no? Ah, le dio vida A todos ellos Ahora que lo pienso Dejé algo ahí atrás ¿A dónde irán? Van a algún lado Pero no sabemos a dónde Son bastantes los que van Tenemos la primera pieza Uy, la canción de cuna Faltan dos piezas Y ya terminamos el juego, chicos Vale Vale Qué hermoso Loquete Ya sé que aquí hay No se puede Vale, no importa Conseguimos la canción De cuna Que era lo que importaba Supongo que vamos Hacia atrás No quiero ver Qué hizo el automata Esto es raro Porque No sé La desaparición Nuestro amigo Se abobió Me imagino que sí Iba a los otros Hay varios aquí Me imagino que van a abrir Una especie de portal O algo así Ahí está Ellos hacían de luz Me imagino No sé Muy bien No sé No sé Muy bien A dónde van De allá vienen Allá van Ni idea Aquí nos van a contar La historia De las automatas Me imagino Ah, mira Otra cúpula Interesante ¿No es la misma? Creo que sí Vale Vale, pues Hay un vórtice Sí La veedrueno La dejamos atrás Y esta es la De los Los monos Los automata Vamos a subir La escalera Y ahí lo voy a dejar Chicos Y ya vemos La introducción Del próximo capítulo ¿Sale? La verdad Está un poco Medio loco Pero bueno ¿Qué más se le puede Ir o hacer? Bueno Antes de ir al siguiente portal Yo aquí me despido Chicos Soy su amigo Bien Nos vemos la próxima Espero les haya gustado No les olviden De comentar Suscribirse Y compartir el video Si les ha gustado Y hasta la próxima Adiós Gracias por visitarnos Tu, 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 tu Vuelve una vez más Si te ha gustado No les des Suscribirte Y apoyarme Un me gusta Siempre ayuda Nos vemos A la otra